DJ MG Posada en tu almohada Mare, 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 Mare Como el sol que hace brillar tu pelo Como la luz que alumbra tu cara Como el aroma a tierra mojada Mientras duermes posada en tu almohada Te amaré, Te amaré, Te amaré, Te amaré, Te amaré Mientras tú me lo permitas Como son de tu risa que no molesta Como la luz que alumbra Te amaré, Te amaré, Te amaré, Te amaré, Te amaré Mientras tú me lo permitas Como son de tu risa que no molesta Como la luz que alumbra Baila, 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 Morena linda Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores Palomitay El dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomitay Que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomitay Palomitay No seas tonta No has de creer Música Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores Palomitay El dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomitay Que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomitay Palomitay No seas tonta No has de creer Música Baila, 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 Morena linda Música Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores Palomitay El dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor En el amor Si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomitay Que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomitay, Palomitay No seas tonta No seas tonta No has de creer Negra Zamba Negra Zamba Zamba Música Música Toda la gente me esta mirando Porque soy capora Porque soy capora Toda la gente me esta mirando Porque soy capora Las botas puestas Los cascabeles Te harán suspirar Las botas puestas Los cascabeles Te harán suspirar Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy capora Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy capora Con mi chicote Y mi sombrero Puedo enamorar Con mi chicote Y mi sombrero Puedo enamorar Puedo enamorar Quiereme como soy Negra Ardiente como el sol Zamba Muévete con sabor Negra Siente tu corazón Zamba Bailando caporales Yo te entregué mi amor Bailando caporales Bailando caporales Yo te entregué mi amor Bailando caporales A bailar mi negra linda A bailar mi negra linda Porque soy capora Toda la gente Toda la gente Me está mirando Porque soy capora Las botas puestas Los cascabeles Te harán suspirar Las botas puestas Los cascabeles Te harán suspirar Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy capora Cuando yo bailo Tiembla la tierra Porque soy capora Con mi chicote Y mi sombrero Puedo enamorar Con mi chicote Y mi sombrero Puedo enamorar Quiereme como soy Negra Ardiente como el sol Zamba Muévete con sabor Negra Siente tu corazón Zamba Bailando caporales Yo te entregué mi amor Bailando caporales Yo te entregué mi amor Tú me escuchas A DJMG Mi amor Y yo te entregué mi amor Es una Niña Chai, dijiste que volverías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía Niña Chai, dejaste mi alma herida, niña Chai, por tus mentiras Niña Chai, dijiste que volverías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve Tu amor era mi vida, si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve Debí saber que al amarte yo no querrías Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me nacías Ya no soy niña, ya no soy niña Ya no soy niña, mejor con sentimientos ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber creaje en mis sentimientos Es la obra de un parte que haces en mí ¿Tú escuchas? Me está creado como una de las personas Mg 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 Empleas Mg 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 Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Al recorrer tu caliza bonita cierro los ojos y sueño que estás conmigo Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de mí Solo suspiro por ti, linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordás o por dónde estará recordando el amor que un día no supo cuidar No sé nada de ti, son mis sueños que veo más entre ellos, mi lindo guagüita, ¿cuándo estás conmigo? Al recorrer tu caliza bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guagüita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guagüita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás, mi linda guagüita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás, mi linda guagüita. DJ M.G. No sé si me recordarás o por qué. No sé. Se me recordarás.